Hola a todos, en una nueva jornada de caza a La Paloma, hoy estamos en un día muy importante, casi más importante que el día de la caza, como todos sabréis, es cuando salimos a verla, a localizar pasos, puesto que sin estos días previos de preparación, el día de caza sería un, pues bueno, si ya de por sí así es un azar la caza, pues sería un mal azar todavía, sería como echar el euromillón, por decirlo así, que te toque, y espero que os guste el vídeo, y ahí va. Hemos decidido cambiar de modalidad, este va a ser el primer capítulo de Paloma al salto, la nueva modalidad que nunca he practicado, así que habrá que ir perfeccionando la técnica, y a ver si tenemos suerte de por lo menos poder tirar dos o tres palomillas. Bueno, nuestra primera paloma al salto. Pues la hemos matado bastante larga, ¡Dios! ¡Qué palomorro hay aquí en el norte, macho! Bueno, no nos vamos de vacío. Bueno, por comentar un poco el lance, yo iba la verdad que un poco decepcionado, porque había, sí que había visto, o sea, pocas, pero había visto algunas palomas, estos días atrás. Y esta mañana, ¡puf! Es que no se había visto ni unas balas por el cielo. Y ya he echado un das porque digo, bueno, a algunos a lo mejor podemos, así despistar, hacerle el lío. Y fíjate tú por dónde, yo creo que aquí va a estar la clave de cazar la paloma al salto, y va a ser, pues precisamente en esos desniveles del terreno, en los que la paloma no te ve y tú casi que sorprendes por encima, muy despacio. Y bueno, y que tengamos la suerte de que cuando salga, pues, podáis abatirla. Ha sido una suerte, no sé ni si se verá en el vídeo, pero en la percha está. Vamos a por otra, o intentadlo al menos. Vamos a por otra, o intentadlo al menos. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser que haya matado yo a esa paloma. Dios mío. ¡Dios mío! Increíble, 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 increíble. De esto que dices tú, voy a tirar un tiro así. Y bueno, pues, impresionante el lance este, la verdad. Pero impresionante, vamos. Le he tirado por tirar, porque estaba ya harto de andar. Pues bueno, la segunda, que va la percha. Esto sí que es increíble. ¡Mierda! ¿Cómo es que me ha ido eso, tío? ¡Qué mal! Acá hay eso. Dios, qué suerte para montar. Muchísima suerte. ¡Ay! ¡Picho en Z! Bueno compañeros, pues ya vamos de vuelta de lo que ha sido nuestra primera experiencia de paloma al salto. Pues la verdad es que eso tiene su dificultad. Tiene bastante más dificultad que la paloma al paso, porque claro, cuando hay, cuando se viene de frente. Paradójicamente, la única paloma que se me ha ido, me ha entrado de pico, como cuando la esperas al paso. De hecho, era el único sitio donde yo había visto que pasaban cuatro palomas. Y lo tenía ya controlado y sabía más o menos la hora a la que pasaban. Y me he quedado, digo, a ver si hay suerte. Y efectivamente, me ha entrado una y como veis en el vídeo, pues se ha ido. Bueno, otro día a lo mejor cae. Y además han caído bien. La última en el tercero ahí, con suerte. O la tarde a lo mejor salimos otro ratillo, a ver si podemos tener otro lance o dos más. Y nos daremos por satisfechos, teniendo en cuenta la densidad de palomas que hay aquí. Que es, como decimos, prácticamente nula. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, aquí tenemos a Migiri echándose crema, protección solar. Chicos, hay que protegerse. Del 50 Plus. Que está muy malo el cáncer de pie hoy en día. Hay que protegerse siempre que vayamos a cazar, ¿eh? Consejo sanitario. No, no, no. Publicidad, marcas, no. Que todavía no nos pagan nada. Pues bueno, vamos a ver si echamos la tarde. La tarde del primer día de palomas al salto. Nueva modalidad. Inventada por necesidad. Y vamos a ver cómo se da. A ver si hay suerte. ¿Se ha matado? Sí. No. Se ha matado, no se ha matado. Sí, 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 sí va a dar, ¿eh? No, no, no va a dar, no va a dar, no va a dar. Ah, no va a dar. Ah, no va a dar. Ah, no va a dar. las codornices se me han ido las dos vamos, corre, corre no puede ser, 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 que se me ha ido otra vez yo digo en cuanto la echo otra vez la mato y se me ha ido dos veces se me ha ido c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-co-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Machaco, tío! ¡Machaco! Bueno No sé si recordáis La semana de antes venía con Alba Se me fueron dos codornizas Y... Y le he decidido Hoy había decidido tomarle la revancha ¡Mira! Mira dónde está No te muevo, no te muevo, no te muevo Bien Pues yo creí que esto estaba más... Más... Claro Le he visto... Digo, vale, esa la cogemos fácil Y ya me he ido porque se ha levantado una banda ahí grande Pero grande Digo, hostia Me he quedado sorprendido Digo, coño, que hay palomas No puede ser escarica Aquí se pierda Mírala La estoy viendo ¡Bien! ¡Bien! ¡Choca! ¡Ahí va! Palomero del norte Somos Mírala ¡Me cago un tío! ¡Con la ortiga! ¡Ay! ¡Bien! ¡Todo la ortiga en el pescuezo, Kari ¿Cómo es el lanzo? ¡Ah, está muy bien! Hemos visto un bando de palomas desde muy lejos Hemos dicho Mira eso Hemos dicho A ver si tenemos suerte De que cuando lleguemos Podemos tirar uno Hemos venido Le hemos tirado una de espalda Pues... Por desesperación Al tiro se ha levantado una banda Hemos podido derribar una Bien Hemos intentado el doblete No hemos podido Menos más Porque yo pensé que esto de aquí Era más accesible Pero no Está lleno de ortiga Se ha tirado como un podenco En busca de la paloma Me pican los brazos Nos pican a los dos Yo el cuello Los brazos Pero bueno La hemos conseguido recuperar Aquí está ya en la percha Un pichón de este año Y vamos a ver Si tenemos suerte De tirar alguna más Hasta llegar al coche Y luego vamos a cambiar de zona ¡Ay! Bueno Damos por finalizada La jornada A codornices A palomas Y a todo Hasta el año Que viene Monica Nos vamos para el coche Se está haciendo Hace mucho aire No sé si es que parece Que va a caer una tormenta O algo Así que por hoy ¡Uy! ¡Qué! ¡Que toca la paloma! Mira la caja Y ya por hoy Vamos a descansar de andar Así que Aquí el primer capítulo De caja de paloma El salto Y falla codorniz Escandaloso ¡Venga! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!